Vamos a hablar de la gente que se llama El Pétulo Y yo soy un hombre al disco único que tengo en el mundo Me llamo así El Pétulo ¿Por qué se llama El Pétulo? ¡No sé! Los niños están bien superestables ¡Sí! ¡Estable! ¡Eres estable! ¡Ahorita! Y un día me uso en el otro ojo oscuro Y otro sacoteo en el saco de la humildad Y esto me ocurre desde que tengo que odiar Y es algo que no lleva nada bien mi novia Vivo en un recto, algo por el seno ¿Será que soy feliz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sea lo normal, sea lo normal, sea lo normal, sea lo normal.